La presidenta Claudia Sheinman anunció esta mañana que habrá una nueva forma de comunicación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá aquí en nuestro país. Toda interacción será a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Digo que este nuevo mecanismo se informó ayer al embajador estadounidense Ken Salazar, quien se reunió con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Gane quien gane, sea el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Entre nosotros no competimos, nos complementamos y eso está establecido en el tratado.